El Murcia ha jugado de negro y en el mejor de los supuestos debe llegar a 46 puntos para salvarse. Quedan 26 jornadas, o sea, debe lograr el equivalente a 10 partidos ganados más y uno empatado, Jesús. La verdad que el Murcia, como bien comentan, necesita ganar urgentemente. El partido hoy no ha sido un gran partido, pero se puede decir que las ocasiones más claras, que han sido pocas, las ha tenido el Real Murcia. Primera parte ocasión para el Celta Botelo y para el Murcia, Chando, y antes del descanso otra para el Celta, esta, Iago Aspas. El Murcia marca el 0-1 a los 14 de la segunda parte. Centra Isaac y Natalio logra su séptimo gol en la liga. Buen remate, buen centro de Isaac, buen remate de Natalio, y además es importante la cantidad de jugadores, tres en este caso dentro del área, significa que en ataque el Murcia cuando iba, iba convencido. Armaba el tiro a puerta en esta acción, Chando, poco después, cuando Catalá le desbarata la ocasión. Y un jugador en cuesta abajo desde que llegó hace dos años y medio al Murcia, Álvaro Mejía expulsado por enésima vez. Bueno, ahí podemos comprobar la entrada, que es limpia totalmente al balón, aunque sea un poco desproporcionada, pero luego se va al jugador a recriminarle no sé qué, parece ser porque no lo toca, y ahí vemos cómo Álvaro Mejía cabecea a este jugador, que no lo ve porque está a su espalda. Desde entonces, contener los ataques del Celta, desde ese minuto 18 de la segunda parte, ha sido más difícil. Ya en uno de ellos, José Lu ha anotado el 1-1. Sí, vemos cómo el Murcia defiende mal, Decoz marca por fuera y José Lu se aprovecha de ese pase interior y define con la izquierda. Es una desgracia porque faltaba poco tiempo, pero...